Música El cuadro que ves detrás de mí, el fragmento del cuadro, es claramente un montaje sobre un cuadro medieval. El cuadro se llama La Boda y lo pintó Niccolò di Giacomo da Bologna, una hermosa ciudad italiana, donde vive un amigo, Loris Anatta, que seguramente conocen. Bueno, la boda entre la reina Cleopatra de Tolosa y el virrey Alberto, bendecida por Francesco Primo del Vaticano, se celebró hace nueve meses. Entonces, exactamente hoy se cumplen nueve meses de la llegada al poder de este gobierno y en nueve meses, como corresponde, tuvimos el parto. El largo parto del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No hace tanto, hace menos de un año, nos decían que Alberto no era Cristina, que Alberto la iba a frenar, que Alberto y los gobernadores peronistas y los sindicalistas peronistas y los peronistas republicanos y los peronistas no kirchneristas le iban a poner límites a la hegemonía del kirchnerismo. Bueno, no pasó como no pasó durante los doce años que gobernaron, en los cuales yo formaba parte del Congreso y veía permanentemente como el kirchnerismo no tenía los votos y los votos se los daba al partido justicialista. Así que, Alberto llegó al poder haciendo este truco que los padres hacen con sus hijos. ¿Dónde está papá? ¿No está más papá? ¿Acá está papá? Bueno, ese es el truco que nos hizo Cristina. Yo debería tener, tenemos una producción modesta, este es un programa artesanal y feudal, si no yo tendría que tener acá la cara de Alberto y preguntar, ¿dónde está Cristina? ¿No está Cristina? ¿Acá está Cristina? Y tendría que salir yo con una careta de Cristina. Disculpen la pobreza de nuestra producción. Pero se corresponde con la pobreza del argumento en el que creyeron no solamente buena parte del 48% que los votó, sino distinguidos intelectuales, intelectualas, periodistas y formadores de opinión de todo tipo. Hoy, a nueve meses, Cristina Fernández de Kirchner parió su gobierno y quedó muy claro que Alberto era no más Cristina, como él mismo había dicho, sin que lo escucharan. Pero además hay otras novedades para que podamos decir que ahora es cabalmente el gobierno de Cristina Kirchner. Y es que no solo Alberto es Cristina, Sergio Massa es Cristina. Sergio Massa planeó y está intentando todavía ejecutar un golpe institucional para quitarle a la mitad del país que no está con ellos la representación política que le corresponde y que es la Cámara de Diputados. Ya controlan el Senado, controlan el Ejecutivo, controlan buena parte de la justicia, quieren reformar la justicia, los sindicatos, los piqueteros, el Vaticano, controlan todo. ¿Dónde resiste la mitad del país? En la Cámara de Diputados. Sergio Massa, que es Cristina, está intentando dinamitar eso. Y para hacerlo, tiene la ayuda de los impresentables de siempre. El señor Lavaña, siempre con cara de abuelo bueno, que viene a enseñarnos la virtud de la moderación y del debate, otra vez él y sus diputados prestándose a la farsa de las sesiones vistas, que son sesiones virtuales, y avasallando al Congreso y a su reglamento, que establece que las sesiones deben ser presenciales. No solo Lavaña, también el peronismo republicano jugó con ellos. Los peronistas que se dicen republicanos y que querían, y que por mucho tiempo, se presentaron como una alternativa al kirchnerismo. Los diputados de Schiaretti, los de Perotti, los de diferentes provincias que tienen partidos provinciales, que son sucursales del PJ, en Visiones, en Neuquén. Todos jugando del lado de ellos. Todos. No solo Alberto es Cristina, no solo Massa es Cristina. Lavaña y el peronismo republicano también son Cristina. Y después también los ayudó, les dio una mano, el trotskismo, que es trotskismo kirchnerista-peronista. Yo nunca he visto en ningún país del mundo, los trotskistas tienen muchos defectos en todo el mundo, pero suelen ser internacionalistas y antipopulistas y gente culta. No en Argentina, donde el trotskismo es un triste furgón de cola del peronismo. Bueno, ese es el panorama que tenemos. Esa es la realidad que los apocalípticos y aborreros de siempre, que nunca vemos la realidad y que nunca entendemos nada, pronosticamos hace un año. Mientras los cerebrales, los genios de la política, los que miran las encuestas de la manera en que en el medioevo se miraban los intestinos de los animales eviscerados para adivinar el futuro, todos esos le erraron y todavía no han pedido perdón. Por el contrario, siguen enojados con nosotros. ¿Qué tenemos hoy? Hoy que Cristina finalmente ha parido su gobierno después de nueve meses. Tenemos tomas de tierra, liberación de presos, intentos de expropiaciones de empresas, un país cada vez más aislado en el mundo, que no tiene contacto más que con sus viejos socios tiránicos de Irán o de Cuba o de Venezuela. Rebeliones policiales en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el avasallamiento del parlamento. Tenemos las violaciones graves, graves y repetidas de derechos humanos. Desapariciones, desapariciones seguidas de muerte. Padres que no pueden haber a sus hijas que están muriendo mientras el presidente celebra reuniones sociales con Hugo Moyano. Fideos con gorgojos, corrupción, crisis económica, además de una magnitud doble a la de la mayor parte de los países de Latinoamérica. Porque una mitad es lo que sufrieron todos, la pandemia, y la otra mitad es la cuarentena eterna que impuso el virrey Alberto como único remedio, remedio medieval a la peste. Y finalmente, lo que más tenemos también es medio país que ya vive del Estado y medio país que empezamos a tratar de sobrevivir, muchos de los cuales caen necesariamente en la dependencia del Estado. Eso es lo que tenemos. Que cada vez más gente colgada de un Estado que tiene cada vez menos. Y que lo único que tiene es la maquinita de imprimir billetes de Evita. La maquinita que una vez supo ser del querido príncipe Amado Bidú y que ahora maneja el virrey Alberto. Nueve meses. Bienvenidos a El Medioevo Peronista. Hoy tenemos un programa, como siempre, interesante. Arrancamos con lo mejor de un café con iglesias, donde el invitado fue el Beto Brandoni. Lo vamos a dejar hablar solo y vamos a escuchar principalmente las cosas más interesantes que dijo en la charla. Después vamos a tener una nueva sección. Una sección que se llama Demoliendo mitos. Y en la cual vamos a tomar algunos de los datos que matan el relato. En este caso vamos a hablar de la deuda. El único pequeño mérito de este gobierno, que por lo menos no nos tiró por el barranco, se detuvo en el límite y negoció la deuda. Pero ahí vamos a analizar si la deuda argentina es o era o no sustentable. ¿Y por qué? En Demoliendo mitos. Y finalmente, lo que todos esperan, divertirse un poco al final con el medieval de la semana. Así empezamos, así arrancamos. Vamos, estamos en el medioevo peronista. Lamentablemente, no te vayas. El país lo veo con muchas dificultades. El episodio que estamos atravesando es verdaderamente muy grave. Esta epidemia es una cosa muy, muy grave. Muy grave. Y que va a producir mucho daño. Y en nuestro país no va a ser la excepción. El haber estado tanto tiempo en cuarentena no nos ha hecho bien, y en el país mucho menos. De modo que estamos frente a dificultades importantes. En cuanto al gobierno, yo nunca imaginé que el gobierno sufriera un deterioro tan rápido, tan poco tiempo, un gran deterioro, que proviene de diferencias insalvables, me parece, espero que no sea así, pero pareciera ser, en el seno del propio gobierno. Y esto, como yo ya tengo unos cuantos años, ya tengo varios gobiernos peronistas, y algunos muy dramáticos, yo espero que no vuelva a pasar lo que nos pasó en los 70, por ejemplo, que una diferencia dentro del peronismo la terminamos pagando entre todo el país. Creo que no va a pasar esto, porque hay otra, hay una diferencia en cuanto a antecedentes. En cuanto a la oposición, yo creo que la oposición está, yo de la oposición puedo hablar de Juntos por el Cambio, que me parece que están teniendo una actitud valiosa, ponderable, que está muy sólida, que tenemos un futuro por delante. Yo creo que algo ha cambiado en la Argentina. Yo creo que en el 2015 pasó algo, que los estudiosos de las sociedades, de lo social, del ánimo social, no sé si lo han percibido o no lo han considerado. El triunfo de Cambiemos en el 2015, yo creo que puede ser el comienzo de un cambio. Las cosas no se dieron como imaginábamos nosotros, hemos cometido muchos errores, hemos cometido errores, hemos ido para atrás, tratando de corregir, hemos reconocido los errores, que eso es una cosa valiosa, para el peronismo no, para el peronismo son errores y nada más, pero para nosotros, cometer un error y reconocerlo, me parece que es valioso. Pero estábamos convencidos de hace muchas décadas de que la gente, como ocurrió en el 95, por poner un ejemplo, votaba con el bolsillo. Resultó que en el 2017, las cosas no estaban bien económicamente, y el gobierno de Cambiemos volvió a ganar, con lo cual me llevó a pensar a mí, ¿será cierto que nada más que con el bolsillo vota la gente? Y me pareció que algo estaba pasando y efectivamente pasó y hubieron algunas manifestaciones multitudinarias que se dieron en Buenos Aires y en otras ciudades que nos daban la sensación de que la gente andaba con ganas de salir a la calle. La gente se manifiesta, el peronismo no es impermeable a eso, y la justicia tampoco, la justicia también son ciudadanos que tienen una tarea muy importante, una responsabilidad muy grande, y que efectivamente, bajo amenaza, es una manera de pensar y de ver las cosas, y cuando tienen el respaldo de mucha gente, de mucha gente, que está esperando que ellos hagan las cosas bien, en una de esas, pueden cambiar algunas cosas. La democracia no es épica, la democracia no hace goles todos los días, la democracia, un gobierno democrático, no se preocupa del titular principal de los diarios mal leídos. La democracia es una tarea más bien rutinaria, ojalá que lo sea así, donde las cosas que deben hacerse se hagan, donde los derechos se respeten, y donde las obligaciones existan para todos por igual. Pero no es épica. Esos fervores de los cuales supimos disfrutar muchos de nosotros en su momento, se han transformado, se han trastocado, se han convertido en aspiraciones más sólidas y tomadas con más paciencia, por decirlo de alguna manera. tenemos una reserva, un capital político, un crédito político que me parece que todavía no ponderamos debidamente. Yo creo que ese capital político del que disfrutó durante tantas décadas el peronismo lo ha perdido. Ese capital político, ese crédito político que tenía, se llamó la calle, y la calle se la ganamos nosotros al peronismo. Nosotros somos los republicanos, los democráticos, los que queremos un país serio, decente, y con una esperanza para todos nosotros. incluso para los veteranos como yo, que insistimos en tener un país mejor. el país mejor. Hola, estoy en la Cámara de Diputados y acabo de presentar el primer proyecto presencial que se presenta, perdón por las reiteraciones, desde que empezó la cuarentena. El proyecto es para crear una comisión bicameral nacional de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Una CONADEC para investigar las barrabasadas, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas seguidas de muerte, gente que no pudo ir a ver a sus familiares que estaban muriendo, represiones policiales de todo tipo, patrullajes cibernéticos desde el Ministerio. Todo eso queremos investigarlo y queremos una CONADEC y me enorgullece que el primer proyecto presencial en esta Cámara que tiene que volver a la normalidad sea sobre este tema. Bueno, impresionante, como siempre, la claridad del Beto Brandoni, un personaje legendario para el cine, para el arte y para la política argentina. Increíble que algunos se atrevan todavía a cuestionarlo. Bueno, seguimos entonces en el medioevo peronista con una pequeña buena noticia que es que el libro, el medioevo peronista y la llegada de la peste está primero en el ranking de los bestsellers. En dos semanas llegamos al tope. Estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido al editor y él y yo estamos muy agradecidos a las muchísimas personas que se acercaron a comprar el libro, que lo que retuitearon fotos de ellos con el libro. Un gran impacto. Ojalá tenga, nos traiga la suerte que trajo el anterior bestseller que fue Es el peronismo estúpido en el 2015 y ojalá el medioevo peronista nos traiga el libro, quiero decir, nos traiga un poco de suerte para el futuro. Pero mientras tanto el agradecimiento a todos los que confían y compran porque comprar es un acto de confianza en el autor. Confían en que el libro les puede dar una clave para entender el medioevo peronista, su mecanismo interno, la fisiología interna del monstruo o la maquinaria interna del robocop peronista y el intento que es lo principal del libro, el intento de responder a una pregunta fundamental, como es que si los datos y los hechos son tan concluyentes con respecto al desastre que ha causado el peronismo en el país, todavía siguen volviendo, todavía lo siguen votando, todavía están en el poder. Ese es el núcleo central del libro y bueno, espero que quienes lo hayan comprado estén contentos, les haya servido y que los demás corran ya mismo a comprarlo. A todos, muchísimas gracias. Y vamos a una nueva una nueva sección del medioevo peronista, el programa, programa 6, que se llama Demoliendo mitos, acá estoy acompañado de dos demoledores de mitos de nivel mundial, no me quiero comparar con ellos porque quedaría muy chiquitito, por eso me puse acá abajo, son Adam y Jamie y nosotros vamos a tratar de ir demoliendo los mitos y confiando en que alguna vez en este país el dato mate al relato. Arrancamos hoy con un punto central que es la deuda. El gobierno ha sostenido que el macrismo ha dejado una deuda absolutamente impagable, que ellos habían desendeudado al país y que ahora no sacaron del default. Eso tiene, es una mentira de patas cortas, pero es una mentira cien pies, patas cortas, pero son cien mentiras en una. Es difícil desmentirla todas, pero yo voy a arrancar por mostrarte algunos gráficos en pantalla y después juntos vamos a ir viendo qué es lo que pasó en la realidad. arrancamos por esto. No hubo ningún desendeudamiento kirchnerista, ninguno. La deuda pública, la deuda bruta de la administración central, que así se llama, creció en todos y cada uno de los años del kirchnerismo a pesar de que la soja volaba, de que las tasas del dólar estaban por el piso y el país crecía a tasas chinas, igual aumentaron la deuda. El único año que bajó fue en el 2005 donde con la ayuda de la baña se mandaron un pagadíos. Ahí bajó 38 mil millones de dólares o algo así, no 60 como dicen, está ahí el gráfico, lo estás viendo, es la segunda columna, es la única baja y después lo tuvimos que pagar nosotros porque de ahí salió el juicio que ganaron los holdouts buitres, dicen ellos, en el juzgado de Griesa y una parte del endeudamiento que tuvimos que tomar nosotros para pagar, para poder pagar lo que hicieron ellos. Una parte de la suba de la deuda que ves en las columnas de la derecha que corresponde a nuestro gobierno fue para pagar esa y otras deudas como la que tenían con los jubilados, con las provincias, con AISA, con YPF y otras empresas que nos hicieron juicio en el CIADI y que los ganaron. Pero lo importante que se ve acá es que solamente un año bajó la deuda durante el kirchnerismo, fue en el año 2005 y después siguió creciendo, creciendo y creciendo cada vez más rápido. Si vos hacés la prolongación de la escalera del gobierno de Cristina, que son las últimas cuatro columnas antes del 2015, vas a ver que la prolongación nos lleva finalmente más o menos al mismo lugar que estaba la deuda en el año 2019, porque nosotros, digámoslo también, en el último año logramos bajarla considerablemente. esa es la primera mentira. No hubo desendeudamiento kirchnerista y gran parte de la deuda que nosotros tuvimos que pagar debió aplicarse justamente a esto, a pagar la deuda que ellos generaron. Pero, ¿era sustentable o no era sostenible la deuda? El gobierno siempre cita la declaración de febrero del FMI diciendo que la deuda no era sustentable, no era sostenible. Se olvida de mencionar la declaración completa, que es la que estás leyendo, donde el FMI declara que, sí, que en ese momento en febrero con el gobierno peronista la deuda no era sostenible, pero sí lo era en julio del 2019. Dice textualmente el comunicado, en esa ocasión la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, aunque no con una alta probabilidad dado los riesgos sustanciales. O sea, estábamos en una situación difícil, pero la deuda era sostenible según el documento que cita sistemáticamente el propio gobierno. ¿Cómo fue que la deuda pasó de ser sostenible en julio con nuestro gobierno y dejó de serlo en febrero con el gobierno de ellos? Muy fácil, lo que pasó fueron las PASO y para entenderlo hay que repetir estos datos. El día anterior a las PASO el riesgo país era de 872 puntos básicos. Dos días después, el lunes, con el resultado puesto, era de 1957 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos quiere decir que el mundo le cobraba a la Argentina que estaba por entrar a elecciones en donde podía ganar el peronismo, podía perder, le cobraba 9 puntos, 9% arriba de lo que le cobraba a Estados Unidos para financiar la deuda. Cuando se dio cuenta en las PASO de que iba a gobernar el peronismo, pasó a cobrarle más del doble, 1957, casi 20 puntos porcentuales por arriba de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace impagable e insostenible una deuda, porque ningún país paga toda la deuda de un saque, todos refinancian y refinancian a una tasa que es la que expresa el riesgo país. Si es de 8% y si ganaba Macri seguramente iba a bajar, porque ese 8 o 9% incluía el riesgo de que ganara el peronismo, estaríamos refinanciando deuda a más o menos 4 o 5 puntos sin ninguna insostenibilidad. Como ganaron ellos, la refinanciación pasó a costar más del 20% y nunca más pudimos refinanciar nada y entraron en default. Esa es la segunda mentira, que nosotros dejamos sin ningún tipo de default externo al gobierno, ellos lo metieron en default y ahora todavía no lo sacaron. Creo que lo van a hacer, esperamos que lo hagan. Pero esto fue un derrumbe general, porque esas pasos en las que la Argentina decidió volver al medioevo peronista, las acciones argentinas en Wall Street bajaron 72%, el Merval perdió 57% en dólares, fue la segunda caída de la bolsa mayor en un día de la historia de los mercados mundiales, superada solamente por Sri Lanka en los años 80. La mayor de la historia argentina, 57% en dólares en un día abajo, te lo pongo en claro, las empresas argentinas de un día para otro pasaron a valer menos de la mitad. Y los bonos argentinos se cayeron más o menos lo mismo, 55%, y el dólar aumentó 38%, cosa que el kirchnerismo adjudicó a la voluntad de castigo de Macri. Pero no fue solamente el peso, porque el dólar no aumenta, es el peso el que se devalúa, no solamente el peso argentino se devalúa, se devalúan los bonos, las acciones, todo, porque claramente al medioevo peronista todo el mundo, nadie quiere entrar y todo el mundo sale corriendo. Pero no solo pasó eso, pasó, acá te vamos a mostrar las curvas, acá tenés la curva del riesgo país, que se transformó, el que ves a la izquierda de 8,72 es el riesgo país, el riesgo argentina, y el que tenés a la derecha que llegó a ser de casi 3.000 puntos básicos, 30% en dólares para prestarnos plata, es el riesgo peronista. Pero también pasó esto, que no solamente en el exterior salieron corriendo, en Argentina también, desde este punto que vos ves donde está marcada la línea, como ves, estos son los depósitos en el sistema financiero argentino en moneda extranjera, básicamente en dólares. Esa es la plata, en dólares que los argentinos teníamos en los bancos, los argentinos, ¿no? Y fíjate que durante todo el año fue subiendo, a pesar de la crisis y de los problemas económicos que tuvimos, eso venía subiendo, mostrando la confianza de los propios argentinos en que el gobierno de Macri no los iba a estafar. Fíjate lo que pasa con las PASO, esa es la línea y fíjate cómo se derrumba, bajamos de más de 30 mil millones de dólares alrededor de 20 mil millones de dólares en pocas semanas. Otra vez el riesgo peronista. Y también la economía se derrumbó. Antes de las PASO, en el mes de julio, el producto bruto crecía al 2%, después de las PASO se derrumbó y llegamos a caer en dos meses al 1,7% por mes. Imagínate el 2% mensual, la simple aritmética, suma aritmética te da 24%, si la haces, además, la sumatoria progresiva es casi un 30% mensual. Ese era el ritmo que estaba creciendo el país antes de las PASO. La inflación pasó de ser 2,2% en el mes de julio a casi 6% en septiembre. Se triplicó. La industria de la construcción y la energía que estaban creciendo entre el 2,8% y el 4,7% cayeron por abajo del 4,8% menos 5,1% menos 1,2% por mes. Industria, construcción y energía. Y las reservas se derrumbaron. Eran de 64.278 millones de dólares. En dos meses habíamos perdido 20.000 millones de dólares en reserva. Todo resultado de las PASO. Y volvemos al gráfico inicial. El de la deuda. Como ves nosotros no logramos solucionar el problema de la deuda. Hubo un aumento de 70.000 millones de dólares pero hay que decirlo todo. Nosotros asumimos con un déficit fiscal cercano al 7% del cual más del 5% era déficit primario. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos que hacer un recorte tremendo sobre un país que ya estaba en situaciones de pobreza importantes o teníamos que imprimir con la maquinita e ir directamente a una hiperinflación o teníamos que financiarnos. financiarse cuatro años de déficit al 7% eran 120.000 millones de dólares más o menos. 120.000 millones de dólares. Como nosotros bajamos ese déficit prácticamente a cero y el primario cayó de más del 5% a 0,44% pudimos reducir eso de 120.000 millones que tendríamos que habernos endeudados para pagar a sólo 70.000 millones y esos 70.000 millones más de dos tercios fueron a pagar la deuda que crearon ellos incluidos como te expliqué antes los del hotouts del amigo Lavagna. Bueno no hubo desendeudamiento acá y la insostenibilidad no se debe al riesgo argentino se debe al riesgo peronista. Eso en el mejor de los casos significa que haciendo la negociación que hicieron después de nueve meses y todavía falta el FMI cerrando el tema con los acreedores externos a lo sumo solucionaron un problema que crearon ellos mismos. Bueno primera edición de Demoliendo Mixtos seguimos aquí con la compañía de Adam y Jamie seguiremos intentando que el dato mate al relato seguimos por ahora en el medioevo peronista. Bueno, llegamos al final del programa donde está lo mejor lo que las multitudes esperan impacientes que es la designación del campeón medieval de la semana. Y me quiero referir específicamente al diputado Waldo Wolf que fue quien ha difundido el teléfono personal del presidente de la Cámara que ha arengado a grupos de trolls que ha arengado a pequeños grupos violentos para que a la postre sucediera lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero también le ha faltado el respeto el diputado Wolf a su propia historia. Le ha faltado el respeto a su pueblo. ¿Y por qué afirmo esto? Porque el pueblo judío fue quien padeció las políticas del nazismo y del fascismo donde fueron perseguidos donde había escraches para hostigarlos donde sufrieron todo tipo de persecuciones y finalizando con el holocausto. Nacido en las lomas de Santo Isidro pero convencido defensor del pueblo llano de Feudalia el caballero Sir Georgius Don Ofrio forma parte del batallón guerrero del frente reciclador. Después de años de batallar contra los militontos de la juvenilia camporiensis y de prometer que metería presa a la reina Cleopatra de Tolosa los caballeros del batallón reciclador se unieron a ella para traer de nuevo a la feudalia peroncha a los felices días del medioevo peronista después de cuatro largos años de dominio del rey Mauricios y la maléfica secta de los chetos de la capital. Actualmente Sir Georgius Don Ofrio se ocupa personalmente y con resultados extraordinarios de los problemas de seguridad del principal distrito de feudalia la Arcadia Peruca del tercer cordón. En sus ratos libres Sir Georgius Don Ofrio se encarga de recordarles a los habitantes de feudalia quienes forman parte del verdadero pueblo peronchista y quienes no. Aquí está. El pueblo judío padeció las conductas del fascismo y el nazismo. Eso le dijiste en una sesión de la de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para acusar a Waldo Wolf de estar contra su propio pueblo. El pueblo padeció las conductas el pueblo judío padeció las conductas del fascismo y el nazismo. Don Ofrio, vos sos peronista, Don Ofrio. Dar un vistazo a la historia, averiguar los cientos de nazis que entraron al país en los primeros años de la década de 1950 y fíjate quién era el presidente y quién lo dejó entrar porque tenía estrechos contactos con los nazis empezando por los que tenía dentro de su propio equipo como Freud. Google un poco Don Ofrio fíjate Mengele era el doctor que hacía experimentos con los mellizos en Auschwitz donde terminó en la Argentina de Perón Eichmann el mismo que jugaron en Israel porque era el encargado de organizar los trenes que llevaban a los judíos a ser cremados en los hornos de Auschwitz y los demás campos de concentración Eichmann también lo encontraron en la Argentina de Perón lo dejó entrar Perón el de la banalidad del mal Hannah Arendt no quiero que ponerte a leer libros pero por lo menos googlea un poco antes de acusar a Waldo Wolf y de acusarlo de una infamia de decir sin ningún tipo de pruebas que fue Waldo el que le dio el teléfono de masa a los que lo amenazaron por whatsapp tonofrio que pruebas tenés de eso vas a tener que demostrarlo en la justicia y no quiero olvidarme de quien te manda porque vos sos vaya casualidad del frente reciclador de Sergio Massa que dijo públicamente que había sido miembro de la oposición los que le dieron su número de teléfono a quienes lo agredieron eso también espero que alguna vez pasa se presente a la justicia y si no lo vamos nos vamos a presentar nosotros a ver si es capaz de hacerse cargo de la denuncia que hizo sin tener absolutamente ninguna prueba porque ninguno de nosotros desde luego tuvo nada que ver con eso bueno don ofrio pensar un poquito porque la verdad es que no están para acusar a nadie ustedes ustedes están más bien para pedir perdón y terminamos con esto con el sexto programa de el medioevo peronista como siempre el jueves que viene 21 horas en reunidos el canal de youtube de juntos por el cambio te esperamos acá para el séptimo seguimos lamentablemente en el medioevo peronista no dejes de estar con nosotros acompañándonos mutuamente en esta gran desgracia nacional el jueves a las 21 horas chau nos vemos chau 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 chau